Jajaja, come on, man No mames, de compras, ¿no? De compras, ¿no? Simón El pinche Bayotrosity sería ESPUTO Espinosa Paz, güey Ah, güey, güey Nunca vieron ese nombre, güey? Había un güey que se puso así, Espinosa Paz Ah, sí, güey, Espinosa Paz No mames, ¿sabes de cuándo? Eso fue, güey, cuando estaba el pinche Poli Tuvele, el de Fair Dragon ¿A poco, güey? ¿Qué fue del Poli, güey? Una vez me mandó un mensaje, güey, que ya había regresado al Gears, güey Que si lo adoptaba, güey, pero pues éramos un chingo ya, güey Ah, en los días que hablé con él, me dijo que Si iba a regresar, pero no mames, ya no creo Ya se enfocó mucho en sus escuelas, güey, en la universidad Pues que ya iba a acabar, güey Está bien, güey, no mames, güey Será tu maestro, güey, él te recomendó, güey, yo me acuerdo No mames, en ese entonces No, güey De verdad, estabas bien pendeja Ay, biche, Talion Me pongo a pensar cómo jugaba, güey, no mames, hasta usaba Hammer, güey Ya se Ay, me actualizo, güey ¡Fuera, puta! Ahí están en frente de Mele No, 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 güey Ay, es que tuve que saltar Ahí, Mele, hazle ahí unos cancelados con tu pilín ¡Jajaja! ¡Aww! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Todavía está bajo control, papá ¡Azume espalda, Cris, Cris Ay, es cierto ¡Jajaja! ¡Jajaja! De verdad, te de verga, Tay ¡Ah, neta! ¡Jajaja! No, mames, me pasé de lanza con ese cabrón, güey Saben que no pueden... ¡Ay! ¡Bloody, mi espalda! ¡Ay! ¡Ay! Ya estoy muy viejo, Blody, para cargarte Ahorita te la subo a Cristola y te la está subando No te conocía si me lee Ay me la tragué wey, está ahí todo en Wario ¿Por qué se van wey? No Tiene granada en manas de wey, voy a caer Pinche de puto Ahorita que sí, cada vez 4 ¿Qué te saben? ¿Tienen miedo a Bloody o qué? Son Bloody Leavers también A los tutoriales de Mele con el Sniper Cállate pendejo, deja mis tutoriales en paz wey Wey, yo sí me sirvieron wey, no mames wey Sí los veía y yo andaba volando cabezas Wey, después de todo el puto Gears 2 wey, todo el puto Gears 2 usaba Sniper, bueno mames Ay sí, claro, claro, claro Ve mis estadísticas en Gears of War, cuántos muertos tengo con el Sniper Tengo 10.000 muertos con el Sniper Fíjate cuántos tiros a la cabeza tengo Tenían abatidos Ok, ya voy Cállate niña Ahí te matan No A la verga Con razón Me mató el puto robot wey, con razón Tira Pinche robot Toma wey No mames Ese pinche robot lo vamos a reclutar No, pero llegó el Explorer Siempre no lo reclutamos Tenía que rigarla Tenía que ser su Clip, 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 hace un pinche clip Joder, esa madre le pasó rozando ¡NO! Esa frase me rebotó en la cabeza Esa frase me rebotó en la cabeza wey Sí, jaja Toma Oh man Te mató el Sniper wey, jaja Jaja, jaja, jaja Pinche Sniper Bueno, por lo menos no me mató el bot wey No, cállate wey No, eso me llegó a mi boca a la boca wey yo me moví bien probó y el pinche robot me regresó y me sentó de un a este güey no falla güey ya sé de la vaca ay me mató la estrella Ah, sí sí, güey. El Schnauzer. Está bien Tryhard. Está TRIHARD. A la pierda, el Schnauzer. TRIHARD. Está TRIHARD. Ay, mi espada, la Chrysalis. Todo el mundo lo carga, güey. Hasta el poli, güey. Ay, mamá.